Los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional Pri Puerto Vallarta, Teresita Marmolejo López, Presidenta del Comité Municipal, y Julio Alberto Gómez Arechiga, Secretario General de este Instituto Político, fueron los invitados a la sección Los que están en la jugada del noveno programa televisivo Voto y Beto, que se transmite todo lunes por TV Mar a las 10 de la noche y se repite los sábados a las 10 y media de la mañana. Reconocieron que tomaron las ritas del partido no en sus mejores condiciones, pero coincidieron en no tener miedo a los retos y tomaron proyectos desde cero, incluso por vez primera en la historia no cuenta con un regidor en el ayuntamiento. Destacaron que han recogido la demanda de la ciudadanía por un cambio, por lo que tienen la apertura de fortalecer el Frente Amplio e ir junto al PAN y PRD en la próxima elección local. Teresita Marmolejo es nativa de Arandas, Jalisco, con 20 años de residencia en Puerto Vallarta, donde fue presidenta de la Canaco y candidata a diputada y regidora por el partido Verde Ecologista. Ahora, en este encargo apuntó que el PRI tiene miles de simpatizantes y a ellos ha contactado para decirles que el tricolor está de regreso totalmente renovado. Si participamos y tomamos los retos, lo vamos a hacer con nuestro 100%, no vamos a hacer medidas tintas, no vamos a estar 50%, no vamos a estar 100%, entonces espero que se conteste tu pregunta, estamos muy enfocados en hacer lo mejor que podamos hacer y vamos a conciliar, vamos, ya no es un PRI, el PRI de antes que había muchas discusiones internas, al contrario, aquí la secretaría y la presidencia están juntos, todo el comité está junto, o sea que vamos por buen camino. Consideró que después de ratificar a la candidata que encabezará el Frente Amplio por México, se trazará el proceso para los abanderados en el municipio y distrito. Indicó que tendrá que ser alguien que ayude a realmente dar una sacudida y desbancar al actual gobierno que no ha hecho nada para generar certeza a los vallartenses. Señaló que el PRI ha hecho historia, no solo para cosas malas como muchos quieren recordar, antepuso que ha sido un partido que formó grandes instituciones que trajeron muchos beneficios a los mexicanos. Dijo sentirse orgullosa de pertenecer a él, donde además de grandes militantes, hay caras nuevas. Creo que el PRI, PAN y PRD, junto con la sociedad civil, tiene que ir juntos para que realmente seamos competencia, eso lo tenemos claro. Y yo creo que no vamos a decir que el PRI solo puede, no es cierto. Actualmente no podemos solos, pero de que le vamos a echar todos los kilos, como lo dice Julio, así va a ser. Y claro que estamos haciendo el llamado para que de manera local el Frente Amplio por México tenga esa validez, esa fortaleza y ese arraigo por un proyecto político que venga realmente a ser competitivo y que vayamos a la par y que no vayamos separados a gran distancia de lo que hoy por hoy es las diferentes encuestas que se marcan. Yo creo que sí tenemos esa conciencia. ¿Qué viene? Pues esperemos que se pueda hacer un proceso como el que vivimos de manera federal para elegir a la o el candidato, pero la realidad es que no lo sabremos hasta que pase este proceso del día 3 de septiembre. Julio Gómez es licenciado en Derecho, nativo de esta ciudad, descendiente en sexta generación del fundador de Las Peñas, Guadalupe Sánchez, bisnieto del exalcalde municipal Rodolfo Gómez, quien también fue presidente fundador del Ejido Puerto Vallarta, nieto del periodista y líder de los taxistas Rubén Gómez Bernal y la exregidora Chonita Arechiga, por lo que creció escuchando siempre de política. Dijo, se identifica con los principios de centro izquierda de este partido en la búsqueda de la justicia social. Ahora se está dedicando a forjar nuevos cuadros. Bueno, hemos ido a escuelas, hemos ido a las calles, hemos hecho mucho territorio y sin duda los jóvenes se sienten apapachados por el proyecto, porque estamos tomando a la juventud en cuenta. Creo que se debe de cambiar ese estigma de que el político se debe de hacer rico o se debe de beneficiar de la política. Debemos de buscar que los políticos de verdad pueden llegar a haber políticos buenos, con buenos principios. Ambos dijeron tener aspiraciones para un cargo de elección. Señalaron tener ganas de servir, pero manifestaron ser respetuosos de los tiempos, por lo que anunciaron seguirán fortaleciendo al PRI y después al Frente Amplio. Reconocieron que Xochitl Galvez llegó a refrescar el proceso y política del país. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.